¿Quieres grabarlos? Mucha cámara, mucha cámara. Sí, pero bueno, pues aquí ya los están retirando ya. No las muevas, amigo, déjala hasta allí. De todas maneras, ya tengo la foto, Chris. La placa es D7LX. ¿Dónde está el perico? De todas maneras, ya tenemos el perico de cipo. Tengo la fotografía, amigo. D7LX. Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México Artículo 30 Se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos espacios. Para esta fracción, la sanción con multa es equivalente de 10 a 20 veces la unidad de cuenta, además de 3 puntos de penalización en la licencia para conducir. La sanción con multa es equivalente de 10 a 20 veces la unidad de cuenta. ¿Sí? ¿Usted dice? Y ciertos pesos, me viniste a pedir, me viniste a pedir. Bien Alberto, las técnicas de tus empleados, increíble. Usted está siendo grabado en vivo, señor. Gracias. 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 Bueno, pues aquí nos encontramos con el primer caballero que está estacionado sobre la banqueta. Ya le están avisando al amigo que no puede estar estacionado sobre la banqueta. Bueno, seguimos andando y ya le recogimos los primeros cochevaches. Ya empezamos a ir con los bienes mostrencos para empezar a liberar lo que es la vía pública. Digo, lo siento. Está un poco pesado. Está un poco pesado. Está un poco pesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se les explica realmente si es necesario regresárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está Crissy, Daniel, todos trabajando duro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pero vamos a seguir aquí con la brigada Seguimos aquí con la brigada, no pasa nada No, no es necesario No es necesario llamar todavía a una patrulla No Creo que Pero bueno Seguimos aquí Me voy a dejar de transmitir un poquito para que yo pueda ayudar aquí a ellos Porque eso no es una cantidad enorme de cachivaches lo que hay acá Ahorita vemos algo interesante Lo seguimos peristando ¿Qué vamos a hacer? Vaya por él al ayuntamiento con mucho gusto Y ya tiene la infracción que usted está ¿Qué vamos a hacer? Pueblo, 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 pueblo. Bueno, no voy a dejar de pediscopiar, amigos, porque ya los vecinos se pusieron un poco violentos. Ya los vecinos se pusieron un poco violentos y pues no voy a dejar de transmitir. Hola. Bueno, vamos a seguir y ahorita seguimos periscopiando. La ciudad de Cancún es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. Desgraciadamente, a la licenciada están igual o líneas. Meniciendo. Obrigada, avancemos. Claro. Bueno. Que los vecinos... Haciéndola de la... ¿Cómo se llama ese? El director técnico se llama, ¿no? ¿Cómo le dicen cuando te dicen por dónde ir y no se unen? A ver si decía Arne. Bueno, Arne lo conoce, amigos, como el síndrome del director técnico, que solamente se la pasan... Pues dirigiendo hacia donde nosotros vayamos a lo que es... A recoger los cachivaches, pero no se unen. No se unen ellos. Exacto, el director del síndrome, el director técnico. No se unen, siempre les pedimos que se unan. Bueno, a ese carro le van a pedirle por favor que... Y es excelente, brigada, ¿eh? O sea, ahorita hemos tenido, hemos... Un montón de... De cachivaches. Pero bueno... ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bueno, la ciudad de Cancún es tu casa, nos preocupemos más tarde. Si me están tratando bien, yo los trato bien. Bueno, la ciudad de Cancún es tu casa, nos preocupemos más tarde. Si usted se lo quiere llevar, yo tengo que llamar a una patrulla para que nos vayamos. ¿Pero qué esperan? Este es material de construcción que les puede servir. Es algo chico, no es cemento ni nada. Vean, lo más que me ocurrió ponerlo. Nos estamos esperando. Aquí los esperamos. Bueno, amigos, pues ya está haciendo parte lo que es la seguridad pública, porque pues igual sí, algunos de los vecinos ya se pusieron un poquito, un poquito medio mentes. Otros que pues sí, sí respetan. Yo sé que la policía vale por medio y todo, pero ella no me lo sabe. Pero hay una cosa. Aquí a la universidad llegan como 300 carros y se me salen. ¿Y pueden no salir aquí? ¿No? ¿Si se les presionan aquí? No. ¿Es un taxi? No, no. ¿Es un taxi? ¿Es un taxi? ¿Es un taxi? ¿Es un taxi? Si, 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 si. Hola licenciado, buenas tardes, si puede enviar una patrulla por favor de tránsito y de preventivo aquí en la avenida Uxmal por donde está la Universidad del Sur. La calle que está al lado, ya los vecinos se pusieron un poco violentos, ya llamamos al 911 pero no llega la patrulla, por favor, gracias. No, no, el caso no es estar peleando amigos, el caso es explicarle lo que es a los vecinos que está prohibido lo que es la obstaculización de la vía pública, perdón. El artículo 121 del reglamento de tránsito lo dice, donde queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública o obstaculizar la misma. ¿Por qué no quieren bajar mis cubetas? No, no, no. No quieren bajar mis cubetas, todos coludos o todos rapules. ¿Por qué los ven? ¿Por qué los ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la primera brigada, hasta ahorita muy bien respondida la brigada Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 a lo que es la la policía de tránsito por todos estos autos que están sobre la banqueta obstaculizando aquí la misma aquí con trabajo se puede pasar uno de hecho no tiene bueno tiene el permiso nada más creo que no me han entregado sus placas aquí al amigo pero aquí está el carro el mismo aquí pero bueno no cuál bueno creo que sospechamos de que este de que esta casa es de un fiscal como aquí dice uno de los brigadistas daniel donde pues ya ven que ni ellos mismos respetan lo que son los reglamentos y hasta eso es un fiscal le da doña gritón así pero ni modo así es esto siempre vamos a tener grillas de parte de todos y seguimos seguimos avanzando con la brigada ahorita seguimos ya periscopiando la ciudad de cancún es tu casa nos periscopiamos más tarde no no podemos tocar no 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 r Pero si podemos multar Que se la vaya a ahorrar Si se puede multar Bueno aquí el oficial ya va a proceder Para infraccionar a este vehículo Y con placas nuevas Bueno pues vamos a esperar aquí amigos Que llegue lo que es Los demás agentes Porque pues si son varios carros Uno, dos, son tres vehículos Que están sobre la banqueta Y ya este Bueno Bueno amigos Seguimos aquí Seguimos con Con esta brigada Que está haciendo todo un éxito hasta ahorita Ya recibimos apoyo por parte De la Secretaría de Seguridad Pública Para infraccionar a los autos Que estaban en la parte de De aquí atrás De la calle La calle anterior Y bueno Aquí seguimos con otros Estamos con otros autos A hacerle la banqueta USB 822B USB 822B USB 822B Aquí vamos Pero bueno Buenas tardes ¿Es alguien de esta camioneta de ustedes? ¿No? No Bueno Ya está tránsito de aquel lado Y los va a quitar Los va a multar Ya van a pedir Ahorita vamos a pegarle una estampa A este vehículo Está mal estacionado Hay que cerrar la banqueta Més Bueno Seguimos avanzando con la brigada ¿Cuál estamos? Bueno pues esos tambos Son de Son de Son de De basura Esos sirven para La basura Si creo que si Estorban Sirven para Para basurera Amigos Si Está para Está para Pues Para enseñarles realmente que no No pueden hacer lo que ellos quieran Publicarla Aquí está ya Otro vehículo que está sobre la banqueta Ya con su respectiva estampa Seguimos la brigada Exacto Bueno Vamos a ver Creo que hay un conflicto Ahí Ahí está Ahora Ahora abrígala Ahora abrígala Ahora abrígala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La abierta Le voy a decir por qué está así Adiós Porque los Las Tienen Las camionetas No hay espacio Pasan los coches Y acaban de romper Los que están de ahí Miren Eso Si no, con mucho gusto no estaríamos normal Pero mire, le acaban de romper el cristal a un coche Precisamente por eso la puse así Déjenme la pongo y discúlpenme, ¿no? Pero no caben los coches Sí, pero ahorita No, ahorita la poco bien No, 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 discúlpate Pero mire, ahí está los cristales Si yo quisiera intentar de esa manera Bueno amigo, pues ya se lo explicó al caballero Y el caballero sí Respondió amablemente Hay mucha gente que sí Es consciente de lo que O sea, acepta los errores que ellos Que cometen Pero hay otros que realmente no Se ponen a pelear, se ponen prepotentes Que yo pago mis impuestos Que porque está enfrente de mi casa La banqueta es mía Que cosas así, ¿no? Pretextos Otros, el síndrome del director técnico Que porque ahí Que por qué no van a ir Siempre lo ponen Y todo, ¿no? Pero bueno Esto nos Se va a acabar Aquí creo que ya no tenemos Ya en la calle Bueno Sí, eso es lo bueno Que sí entiende O sea, muchos entienden Él ya pues Creo que sí Es una No, bueno No se refiere a una excusa Sino que Sino que Y así, bueno La ciudad de Cancún es tu casa Hola, muchas gracias La ciudad de Cancún es tu casa Entonces nos periscopiamos Más tarde Acá hay dos cabinetes Que están invadiendo Acá 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 Aquí a la vuelta O aquí a ti O aquí a la vuelta O así a la vuelta Date la vuelta por acá Gracias Ahora, si se está haciendo un vehículo Ahí está Háblame al 912 Para que venga Cuando venga Cuando venga Cuando venga Va a abrir A nosotros 15 minutos Bueno, ahí va el apoyo Para los autos Que estaban en la otra calle En la que acabamos de venir Amigos Ya va a ir a Saludos A Alimenten Bueno La brigada sigue avanzando Vamos a seguir avanzando Con la brigada Ahorita vamos a ir En la parte de allá atrás Para Ver El Chima Popoca Saludos Son servidores Son servidores públicos Y están haciendo su show En la parte de allá Porque Alimenten No hayan hecho No hayan hecho Si quieren Si quieren Alimenten Dale No hayan hecho Ok Les puedo solicitar En el suelo Es un marco Ok Y aquí No hayan hecho No hayan hecho Pero hayan hecho No hayan hecho ¿Sí? Buenas tardes. En vez de evitar de... Es que van a ver creo que están infraccionando a los carros, están a la vuelta. Estaba el tránsito ahí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vente con la brigada. Seguimos avanzando. Ya los oficiales vinieron a apoyarnos acá a la vuelta para ver los vehículos que están sobre la banqueta. Vamos a ver si realmente los infraccionaron. No sé. La ciudad de Cancún es tu casa. Nos felicitamos más tarde. Es atrás del palacio. Sí, sí, sí. Ustedes lo van a llamar. Ahorita nos vamos a ir. Hola, qué tal, buenas tardes. Necesito el apoyo de una unidad preventiva aquí en el municipio de Benito Juárez, atrás del ayuntamiento, en la avenida Nader, por favor. Sí, en frente de atrás, mero atrás del ayuntamiento. Desconozco la supermanzana y todo, pero es aquí. Ok. Estoy atrasito. Ah, está un oficial ahí. Hay un oficial ahí. Hasta allá en la esquina. Ok, es atrasito. Es que estamos ahorita en una brigada. Estamos recogiendo lo que son bienes mostrincos en la calle. O sea, por medio de envase legal. Y ahorita ya aquí que estamos tratando de quitar uno aquí atrasito del ayuntamiento. Se pusieron medio agresivos los vecinos acá. Necesitamos un oficial, por favor. Ok, mire, este, están un poco violentos unos vecinos aquí, ¿sí? Estamos levantando lo que son cachivaches o bienes mostrincos de la calle. Y de acuerdo al reglamento de tránsito lo que estamos haciendo, o sea, todo es fundamental, está fundamental legal, ¿no? Y pues nosotros necesitamos remitir a la persona que está reclamando este objeto. Estoy decidiendo, ¿sí? ¿Están bien en unidad ahorita acá, no? Ya, 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 ya. Sí, sí, ya, ya está aquí una patrulla. gracias bueno amigos ya escucharon lo que es el 911 un saludo la calle no es tuya no es de nadie si ya estamos oficiales acá es la patrulla 5517 que nos está haciendo el apoyo ahorita para si buenas tardes y este si primero dice primero dice que es de él ahorita dice que no es de él él mismo se contradice ya cuando vino la unidad de apoyo ya una vez que yo había venido una vez para acá amigos y este y se lo había comentado al caballero de no es de él se lo he no es de él ya que sí no es de él no es de él no es de él Desconozco qué paso, qué resolución quedó. ¿Por qué? No, 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 nada se conozco. Yo reconozco. Sí, sí, no se debe de obstruir, pero eso sí, porque no se debe de obstruir por eso. Si la persona no me deja llevarme su mostrenco, yo puedo proceder con ellos, llevarlos al cívico y pedir que les cobren esta multa por este obstáculo. Y pues es lo que les estábamos invitando, porque se empezó a afalonear el mostrenco, una cubeta que defienden como azúcar azúcar. Sería bueno que ustedes como autoridades, no somos ciudadanos, que ustedes como autoridades explicanle al señor que no debe de subir la vía pública, sino hay un procedimiento para eso. Eso es algo que ellos ya lo saben, ellos como restaurante ya lo saben. Ellos tienen conocimiento de lo que no deben de ser. Yo como les decía, señor. Entonces, el motivo si ellos quieren poner el pallet parking, pues lo pueden poner donde no construya. Fuera de la acera, fuera de la acera. De hecho, yo les voy a pedir que manden un tránsito, porque esas motocicletas están arriba de la banqueta, por favor. Gracias. Otros para que venga tránsito, ¿no? Y las multas. ¿Qué tal, amigos? Si alguien puede tomar la captura de estas... Dile que te retweet. Sí, si pueden... Que te mande un tweet a tránsito, para que venga por esas motocicletas. Tomen la captura, así es donde estoy grabando, para que manden... Estamos aquí atrás del ayuntamiento, me dijo la operadora del 911, que es la Manzana 5, creo. Es la Manzana 5, Avenida Nader, para que manden la unidad de tránsito, por favor. Tenemos que liberar las vías públicas, ¿tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú lo vas a hacer? Sí, por favor. Sí, pero bueno, pues aquí ya los están retirando ya. De todas maneras, ya tengo la foto, Chris. La placa es C7LX. De todas maneras, ya tenemos empíricos de tipo. Tengo la fotografía, Nick. Sí, 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 sí. Aquí tenemos otro gandayota, está particularizando la vía pública. Bueno, aquí seguimos, amigo, duro, ahorita creo que no es la única vuelta que vamos tardando, vamos a seguir. Creo que eso es de tránsito, ¿no? No, pero ya no. Bueno, amigos, seguimos aquí. Bien, bien. Es el restaurante Nomad. Nomad de Cocina y Barra, ¿sabes? Aquí en la Nader. Ya, para que ya no llegan a comer acá. No, yo, yo. Seguro mejores, güey. Sí. Hoy mejor. No me estés insultando porque yo no te estoy viendo. ¿Estás insultando? Si me estás insultando, ya voy a hablar, que son públicos. ¿Y los oficiales que llegaron? Que los... no, sí. Pero también se ha ido a la vacuna. Sí, sí. Sí, hasta tienen su disco de no estacionarse allá y... Sí, sí. Bueno, amigos. Bueno, pues ahorita vamos a hacer... Vamos a bajar todo lo que es esta... Ya la camioneta que se llenó en un... O sea, no pasamos de una supermanzana, amigos. Fue solamente una supermanzana que hicimos. Y completamente la camioneta se llenó. Y es bastante sorprendente la cantidad de... De gandallas que se encuentran aquí en Cancún. Ya estamos aquí atrás de... Ya estamos aquí atrás del ayuntamiento para empezar a... A bajar ya lo que son los... Los mostrencos. Bueno, ahorita que... Los bajemos, periscopiamos. La ciudad de Cancún es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. La ciudad de Cancún es tu casa. Gracias. 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 Gracias.